Señores, comenzamos este programa, arrancamos Ya Somos Grandes con lo dicho. Dos invitados súper especiales, sensibilidad particular esta noche para hablar de temas sensibles y comprometidos de la República Argentina. Y también toda la información política con los columnistas que tiene Ya Somos Grandes. Santiago Fioretti esta noche nos va a hablar de la venganza de los intendentes con Vidal. Santi. Vamos a contar quiénes son, qué buscan los intendentes que van a ir por la reelección en la provincia de Buenos Aires y que van a intentar mejorar la elección que hicieron en Aspaso, donde perdieron con la Cámpora, la mayoría de ellos. Importantísima esta información y también saben todos, Cristina viajó a Cuba, está en Cuba en este momento, viajó de urgencia. Lucía Salina nos va a contar el pacto de silencio que hay alrededor de la salud de Florencia Kirchner. Muchas especulaciones, Diego, sobre el estado de salud de Florencia Kirchner. La expresidenta se encuentra en Cuba y hoy la justicia volvió a reclamar un nuevo informe médico. Faltan algunas constancias en el legajo de la salud de Florencia Kirchner en la justicia federal. Te vamos a contar qué se dice alrededor de esto y qué espera la justicia sobre la hija de la senadora. Todos los detalles en un ratito y además a nivel económico con Marcela Pagano. Las tres bombas del 10 de diciembre. Las tres bombas no son Salina, Fioriti y Pagano, sino que son las tres bombas económicas de acá al 10 de diciembre que preocupan a todos. Sí, no importa cuál sea el presidente que le toque estar comandando el país en diciembre. La realidad indica que hay tres cuestiones del área económica que pueden llegar a explotar ese día, a partir de ese día. Con lo cual te vamos a estar contando cuál sería un plan para tratar de que no explote nada. ¿A quién responde, Juan Grabois? ¿Cuánta plata recibe Juan Grabois? Todo eso, más la vie, más totiflores en un ratito. ¿Así comienza? Ya somos grandes, quedate. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Muy bien, y obviamente en las últimas semanas tal vez la imagen que representa de mejor manera todo lo que estuvo pasando a nivel político y a nivel social en la República Argentina son no solamente las imágenes de la CAMPE en la 9 de julio que está cortada hace ya dos días, los cortes en la puerta del Congreso reclamando la emergencia alimentaria que hoy obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, sino también las imágenes de los militantes de Grabois, de la CETEP, ingresando a los shopping. Ahí están viendo esta imagen que se vio muchísimo durante toda esta semana y representa, insisto, el centro de la discusión política de estos últimos días. ¿Por qué? Porque como venimos anticipando los últimos dos programas, este tipo de manifestaciones públicas dejan al descubierto una disputa de poder y una diferencia política y de criterios que hay entre los dos candidatos más votados en las elecciones PASO. Me refiero a Cristina Fernández y a Alberto Fernández. Decimos, ninguno de los dos termina de dejar claro cuál es su posición básicamente en materia económica y en materia social. Y este tipo de cuestiones salen a la luz. Varios periodistas estuvieron escribiendo, por ejemplo, en los últimos días que Alberto Fernández hace trascender que a él le queda incómodo, por lo menos en campaña, le queda incómoda la presencia de Juan Grabois o este tipo de manifestaciones un poco más violentas como la que veíamos recién con los shoppings o con la propiedad privada, como fue la semana pasada lo de la expropiación de las tierras, o la idea de expropiar también departamentos que estén deshabitados para dárselo a gente que no tiene dónde vivir. O como hizo hace algunos meses nada más Juan Grabois, que ingresó al estacionamiento de este canal, que es propiedad privada. Ingresar al estacionamiento de un canal de televisión sin autorización es exactamente lo mismo que ingresar al patio de una casa. Sin embargo, en aquel momento no tuvo ninguna sanción el movimiento de Juan Grabois. Grabois dijo que no tiene nada que ver con esto que están viendo, con lo que pasó en los shoppings. Era agente de la CETEP, era agente de la organización de Juan Grabois y él dijo que no tenía que ver. Por lo tanto, hay dos conclusiones que se pueden sacar así de sobrepique. O bien Juan Grabois no dice la verdad, cuando dice que no tuvo nada que ver, o en realidad perdió el poder que tenía sobre los militantes de la CETEP. Cualquiera de las dos cuestiones son preocupantes, no solamente para Juan Grabois, no solamente para Mauricio Macri, sino también para la fórmula de los Fernández. ¿Cuál es el problema con Grabois? Lo venimos diciendo y cada vez hay más información que corrobora esto, que no es una opinión, sino que es una cuestión objetiva del análisis del mapa político que hay hoy en la República Argentina. Juan Grabois, Cristina Fernández y Alberto Fernández forman un triángulo político, forman una alianza política que todavía está en vigencia. Escuchen por ejemplo lo que decía ayer mismo Alberto Fernández en Tucumán, donde hizo un acto para 3.000 personas. Había un asado para 3.000 personas impresionante justo cuando la Argentina debatía la emergencia alimentaria. Luego de ese acto político, Alberto Fernández dio una entrevista, habló con Viviana Canosa y sobre Juan Grabois decía esto, míralo. Yo puedo entender la desesperación, no entiendo el método. El método, comparto, no es un buen método, definitivamente. Ahora, después hay un segundo punto, que es la demonización de Juan Grabois. Yo tengo un gran respeto por Juan Grabois. Porque él no habla de la pobreza como hablamos nosotros, él está metido en la pobreza. Sí, sí, lo sé. Y es alguien que realmente sufre y le duele la pobreza, y las navidades la va a pasear con la gente de la calle, y no se saca fotos para hacer lo que está haciendo. Lo hace por convicción. Y me reclama permanentemente que entienda la situación de esa gente. Y yo lo valoro mucho, lo valoro mucho. No es nada de lo que dicen. Yo no comparto tampoco muchos de esos métodos, ni muchos de esos éxitos. No, usted está pregonando otra cosa. Sí, pero yo puedo entender. Pero yo puedo entender. Pero y la reforma agraria que pide Grabois, usted nos comparte. No. No. No, no está en agenda ese tema, no. Ahí está, con tirabuzón, ¿no? Después de varias repreguntas de Viviana Canosa salió el tema de la reforma agraria, pero muy compartida la sensación que tiene Alberto Fernández sobre lo que pide Juan Grabois. Dice, tal vez no como, pero sí lo que pide Juan Grabois, entre otras cosas, la reforma agraria. Hay una cuestión importante acá. Y por qué yo digo que más allá de esta entrevista que dio Alberto Fernández, hay variables objetivas que demuestran que estamos hablando de una tríada política, de una estrategia, de un tridente que sigue trabajando en conjunto para estas elecciones. Porque, por ejemplo, y lo vamos a ver ahora, tenemos una placa, hay candidatos en las listas de la fórmula Fernández Fernández que son gente de Juan Grabois, por ejemplo. Fíjense ustedes, Ofelia Fernández, esta chica muy jovencita, 19 años, que salió del Pellegrini con una militancia por el feminismo muy vista en los medios de comunicación y que es una de las novedades de la política argentina, pertenece y está en las listas de la fórmula Fernández Fernández y es un pedido de Juan Grabois. Y Tai Hackman, por ejemplo, también lo estamos viendo, va tercero como diputado nacional porteño en las listas de la fórmula Fernández Fernández. Federico Fagioli, que también es candidato a diputado nacional por la provincia y es referente de la CETEP, está en el puesto número 21. Y Natalia Zaracho, que es candidata a diputada por la provincia, es cartonera y también pertenece a las filas de Juan Grabois. Es importante porque hay otros integrantes del movimiento de Juan Grabois que también tienen un vínculo político directo con la fórmula Fernández Fernández. Por ejemplo, Elizabeth Gómez Acosta, que es una mujer que trabaja muy cerca de Juan Grabois, es abogada de Fernando Esteche, Milagro Sala y la familia de Santiago Maldonado. Tres referentes o tres momentos o hitos políticos que están también muy cerca del kirchnerismo. Recordemos, por ejemplo, que si uno le pregunta a Cristina o a cualquiera de los referentes políticos que están alrededor de ella en el Instituto Patria, dirá sin ninguna duda que Milagro Sala, por ejemplo, es una presa política. Fernando Esteche, les recuerdo, es uno de los imputados por el fiscal Nisman en la denuncia que hace por el encubrimiento del atentado de la AMIA luego del pacto con Irán. Y, por supuesto, la causa Santiago Maldonado, ustedes saben, la relación íntima que ha tenido con el kirchnerismo en los últimos tiempos, causa que ahora se ha reabierto en las últimas horas y que tendrá seguramente novedades muy, pero muy pronto. Otra de las cosas que estuvieron pasando estos días tiene que ver con los acampes en la 9 de julio. Acampes que tuvieron una morfología muy particular. Se dijo mucho de los diferentes componentes que hay dentro de los diferentes grupos sociales que estuvieron manifestándose en la 9 de julio, en el Congreso, en Corrientes y Callao, dirección al obelisco. Todo eso pasó hoy. Santiago Fioritti en un rato nos va a contar quién es quién en estas organizaciones sociales y vamos a hablar del dinero. Cuánta plata reciben las organizaciones sociales en general, vamos a desglosarlo, y cuánta plata recibe también la organización de Juan Grabois, por mes y por año. Eso te lo cuento en un ratito. Pero te decía, dentro también de estos acampes que hubo en la 9 de julio, aparecieron realidades que son impactantes. Y esto, insisto, no se trata de una cuestión de opinión o de señalamiento. Se trata simplemente de una descripción de variables, algunas novedosas y otras no tanto, que están ocurriendo en la República Argentina. Ayer en Telenoche, Martín Sicioli fue a hacer una crónica de cómo se arma, cómo comienza este acampe, primero en la provincia de Buenos Aires y luego se viene a la ciudad. Y una de las manifestantes, que por supuesto está pasando una situación muy difícil en lo económico, se nota y se lo ve, cuenta que venir a la CAMPE es su trabajo, que ella lo considera un trabajo y lo hace con la dignidad que significa cualquier otro trabajo. Lo cuenta Cámara de esta manera ante la pregunta de Martín Sicioli. Míralo. ¿Nos dos trabajamos? ¿Esto es un trabajo también para los otros? ¿Esto es un trabajo? Yo dicen de todo. Con el de ver yo alquilo. ¿Y a mí me sirve? Porque tengo un techo para mis hijos, porque a mí es un trabajo. ¿No es un derecho protestar? ¿Por qué sentís que es un trabajo? Cuando te dicen, a vos vas por el plan, ¿qué te genera? Todo lo que digan ellos. Y me da bronca, porque se habla muchas cosas por un plan. ¿En cuánto vivís? Y no, todos los días tengo que ir y trabajar todos los días por 200, 200 y darle un guiso a mis hijos. La señora, por supuesto, que tiene muchísimas necesidades, se nota que la pasa mal, se nota que no tiene trabajo, se nota que quiere trabajar. Pero lo impactante no es juzgar a esta pobre mujer, sino ver cómo hay una realidad en la sociedad argentina en la cual ya también es considerado un trabajo ir a protestar o ir a cortar una calle. Y se lo decían a Martín Sicioli de esta manera. Miremos un poquito más de la nota que fue muy impactante y que compartí ayer Martín en Telenoche. ¿Nos dos trabajamos? ¿Esto es un trabajo también para los otros? ¿Esto es un trabajo, Ernesto? Yo dicen de todo. Poner de ver, yo alquilo. Y a mí me sirve. Porque tengo un techo para mis hijos, pero a mí es un trabajo. ¿No es un derecho protestar? Digo, ¿por qué sentís que es un trabajo, digamos? Cuando te dicen, a vos vas por el plan, ¿qué te genera? Todo lo que digan ellos. Y me da bronca, porque se habla muchas cosas por un plan. ¿En cuánto vivís? Y no, todos los días tengo que ir y trabajar todos los días por 200, 200 y darle un guiso a mis hijos. Bueno, y te decíamos, ¿no? En este contexto hay, por supuesto, mucho dinero de por medio. Se está reclamando en este momento la emergencia alimentaria. Hoy tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Se dijo mucho, mientras vemos a Grabois allí, cuando acompañaba a Cristina Kirchner a los tribunales de Comodoro Pi cuando le toca declarar. Se dijo mucho sobre esta ley de emergencia alimentaria. El gobierno terminó también dando quórum, terminó votando. La ley se aprueba, seguramente, en el Senado en los próximos días. Hoy obtuvo media sanción en diputados, como te decía. Y se habla siempre de que va a tener un costo de entre 8 mil y 10 mil millones de pesos. Y es interesante saber qué se hace con ese dinero, para qué se está aprobando esta ley de emergencia alimentaria. Y quién es quién también en esta discusión tan importante, tan urgente, que está llevando adelante la República Argentina. A muy poquitos días de las elecciones generales del 27 de octubre. En un rato charlamos con Raúl Ladié sobre esto, con Toti Flores. Dos personas que ven de cerca la realidad, se comprometen, la viven, la palpitan. Tal vez como pocos, y por eso están aquí invitados esta noche. Vamos a empezar con algunas placas, con alguna información importante que tiene que ver con el dinero de la asistencia social por parte del Estado. Vamos a verlas, vamos a compartirlas. Fíjense ustedes, estamos hablando en principio de comedores. Comedores donde la cuestión es darle de comer a los chicos. Cuestión muy importante en la República Argentina. Por mes son 38 millones de pesos. Estamos hablando de 70 mil personas que el Estado alimenta todos los días. Es toda la cifra de 38 millones de pesos por mes. Y además de ese dinero, se dan 800 mil módulos de comida. Son las dos cosas, Santi. Las dos cosas, claro. Porque siempre se habla de la asistencia del Estado, sobre todo de los planes sociales. Acá vamos a mostrar que además de los planes sociales, el gobierno o el Estado en este caso, tiene otro tipo de beneficios o de ayudas sociales para un montón de agrupaciones. Sobre todo a partir de la crisis, el gobierno aumentó esa ayuda de parte del Estado. Muy bien, decimos, son 70 mil personas. 40 mil de estas personas pertenecen justamente a organizaciones sociales. Y las otras 30 mil pertenecen a ONG, a iglesias evangélicas y a Cáritas también. Vamos a hablar con Toti Flores porque Toti, además de ser un dirigente político de la Argentina, está con la Juanita, que ayuda a muchísima gente. En un rato también quiero preguntarte, Toti, cómo es tu experiencia. Pero seguimos contando, seguimos repasando los números de esta situación social tan acuciante de la República Argentina y cuánto destina el Estado. ¿Qué son los convenios de capacitación? A ver de qué estamos hablando. En este caso son 200 mil beneficiarios y significa una erogación del Estado de 100 millones de pesos por mes porque son 100 mil anuales. A ver, contame. Sí, el Estado capacita, pone plata para que mucha gente que está sin trabajo empiece a capacitarse. Con esa plata se compran herramientas, materiales, insumos para empezar a orientar a los desocupados en algún tipo de oficios. Bueno, el Estado destina una partida presupuestaria para que esos desocupados empiecen a generar algún tipo de vínculo con el mundo laboral. Muy bien. La otra, los famosos planes sociales, de los cuales se está hablando tanto. Hay algunos grupos que reclaman la emergencia alimentaria, hay otros grupos que reclaman más planes sociales. Está también dividida la protesta. En un rato vamos a estar contándote también la morfología y de qué manera se componen estos grupos que, como decíamos con Santi en el comienzo del programa, o en realidad antes de empezar el programa, mientras lo charlábamos, decíamos, hay un sector muy vinculado al kirchnerismo, hay un sector muy vinculado a la izquierda y en el medio confluye, por supuesto, todo lo que estuvimos viviendo en estos últimos días. Y hay, por supuesto, un actor fundamental que está allí, es Juan Grabois, con todo el movimiento social que él mismo representa. Ahí, disculpame, hay una demostración de fuerzas de los diferentes grupos. Se están plantando frente a Mauricio Macri, pero también, y este es un dato muy interesante, frente a Alberto Fernández. Es para los dos el mensaje. Es para los dos, porque Alberto Fernández, si ratifica el resultado de las elecciones primarias, va a gobernar a partir del 10 de diciembre. Y muchas de estas agrupaciones son anti-kirchneristas, otras son kirchneristas. Por ejemplo, los movimientos de izquierda. Claro, por supuesto, el Polo Obrero es la principal agrupación, ahora lo vamos a charlar, es la principal agrupación que está en el acampe. Lo mismo que Barrios de Pie, una agrupación que estuvo muy vinculada al kirchnerismo y que se fraccionó en dos partes. Una muy relacionada con el kirchnerismo y con Alberto Fernández, y una que es más relacionada con la izquierda y que va a hacer oposición a Alberto Fernández. Y ahí hay un contocircuito fuerte en estos últimos días. Por supuesto, insisto, están dando una pelea de poder, porque ellos también van a reclamarle a Alberto Fernández más planes y más asistencia del Estado a partir del 10 de diciembre, porque la situación económica va a ser la misma. Muy bien, ya sea a Macri o Alberto Fernández el reclamo de los planes, te damos también la información objetiva de cuánto destina el Estado argentino en esto. Cuando asumió Macri en el año 2015, en la Argentina había 245.000 planes. Hoy, en este momento, sin contar, todo esto que te estamos mostrando es, sin contar la ley de emergencia social y alimentaria, porque todavía no se terminó de aprobar. Cuando llegó Macri, 245.000 planes. Hoy en día hay 450.000, el doble prácticamente de planes sociales en estos últimos cuatro años de gobierno. ¿Cuánta plata representan, cuánta plata representan, fíjese, estos 450.000 planes sociales? 4.000 millones de pesos. Prácticamente 4.000 millones de pesos. Se dice que la ley de emergencia alimentaria, que hoy obtuvo media sanción, más o menos tendrá un costo de entre 8.000 y 10.000 millones de pesos. ¿Me dejan hacer un paréntesis, una breve disgresión? Ahí te escucho, Santi. 4.000 millones de pesos es lo que le va a costar al Estado el aumento que se autodieron los jueces y los empleados de tribunales. Que muchos no pagan ganancias, que muchos tienen muchas vacaciones por la feria judicial, que el horario de trabajo muchas veces es también bastante agotado. Se dieron, ustedes saben ya, un 69% de aumento, que representa 4.000 millones de pesos, que es justamente lo que el Estado destina, 450.000 planes, para tener referencia y para que podamos tener la información completa y comparar también y sacar nuestras propias conclusiones. Santi. Sí, las dos caras del aumento de los planes sociales que casi se duplicó en la era Macri. ¿Qué dicen en la Casa Rosada? Era mentira que veníamos a quitar de los planes. No solo no los quitamos, sino que los aumentamos. ¿Qué dicen en el kirchnerismo, en la oposición? Macri aumentó los planes porque la crisis fue fenomenal y tuvo que aumentar los planes. Bueno, y finalmente Juan Grabois, la gran estrella de estos últimos días. Decía Pablo de León que tal vez se está pensando en irse durante la campaña a otro país, a ver un rato a Francisco, al Papa Francisco, con el cual tiene una excelente relación, o irse a Brasil. Todo eso está en veremos. Lo cierto es que esta es una de las estrellas y se ha consultado, se ha preguntado mucho también cuánto dinero recibe Juan Grabois y sus organizaciones. Estuvieron trabajando la producción junto a Santi Fioriti. Y tenemos, perdón, justamente estos números. Fíjense ustedes, Grabois recibe 22 millones de pesos por año. Esto da una cifra de más o menos 1.800.000 pesos por mes. Es dinero que Juan Grabois administra. Y además, de aquellas meriendas que te contábamos al comienzo de este informe, a Grabois le tocan 11.000. De las 70.000 le tocan 11.000. Estamos hablando más o menos de 230.000 pesos más por mes, lo que da un total de 2 millones de pesos por mes. Esto solamente a nivel nacional, porque además tiene acuerdos y fondos con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, y también muy buena relación y acuerdos en la ciudad de Buenos Aires con Rodríguez Larreta. En la ciudad de Buenos Aires tiene un gran diálogo con Larreta, y a nivel provincial lo mismo con Vidal. Sin embargo, Grabois es un hombre que habla muy seguido con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Muy bien, quiero darle lugar a nuestros invitados. José, primero, obviamente, agradecerle la presencia a Raúl Lavier, un número uno. Gracias, Raúl, por estar aquí con nosotros. Y también a Toti, un referente social y un hombre que la pelea y que la labura todos los días. Contame, Toti, ¿qué pensás vos de todo esto que estamos viendo? Vos como hombre de la política y también como hombre de una cooperativa. Bueno, la verdad que los planes sociales aparecen al final de la década del 90 como salida a la gran desocupación, y en el 2001 y 2012 se masifican, llegando a ser millones. Y los planes sociales se han mantenido, creo que la única política de Estado que se ha mantenido pasaran gobiernos de distintos signos. Y se mantuvo cuando hay crisis, pero también cuando ha habido crecimiento a tasas china y la soja estaba a 600... Pasó a formar parte, no de una emergencia, sino de una realidad cotidiana. De una realidad cotidiana que se fue generando en los sectores más pobres una nueva cultura, de la cultura del trabajo que nosotros teníamos y que eso nos posibilitaba el ascenso social, se empezó a vivir de los planes como lo único seguro que tenía y fue generando una cultura de sobrevivir, de sobrevivencia. Eso ha sido terrible para la gente porque le sacó la idea de ascenso social que venían de muchos años, del peronismo, esta idea de la maquinita que vos te compraba y que de pronto podía ser un tallerista importante. Con lo de los planes se fue terminando solamente en sobrevivir. ¿Y qué te pasa, Toti, cuando escuchás que una mujer que le está peleando le dice a un cronista como Martín Ciccieli, mi trabajo es este, mi trabajo es venir a cortar la calle, lamentablemente es este mi trabajo. Y precisamente lo referente, la contraprestación que debería ser por lo que te pago, digamos, o por lo que le da el Estado, que ellos consideran que ellos lo gestionan, la contraprestación es salir a la calle, cortar calle, hacer asambleas y eso inclusive tiene un sistema de puntaje, digamos, tantos puntos por esto y le van dando prioridad, digamos, a los que más cumplen con este sistema. Esto lleva también a un hartazgo de mucha gente que no quiere eso porque tiene algunas enfermedades que no puede venir una noche como hoy, por ejemplo, y sin embargo están obligados y genera denuncias permanentes, yo lo recibo, denuncias permanentes que se hacen en desarrollo social y que de alguna manera también están contemplados con mecanismos de blindaje a los que denuncian para que no les saquen el plan. Porque si no les sacan y eso es la forma en que se relacionan con las organizaciones sociales muchas hoy. Otras que trabajan profundamente en el conurbano y que trabajan bien. Naturalmente, obvio. ¿Conocés a Juan Grabois? ¿Tenés una opinión política sobre Grabois? Yo no lo conozco personalmente porque no es de los viejos piqueteros, digamos, los que surgieron allá por los años 90, el 2001, pero sí me parece que es un hombre que primero no viene de la pobreza, es un hombre que está insertado en estos movimientos y que tiene una visión muy particular de la situación en que viven los pobres. Entonces, creo que él también tiene como actitudes que todo un discurso revolucionario absolutamente obsoleto, digo hoy, plantear reforma agraria y todas esas cosas no le cree nadie, pero genera expectativa en muchos para que no van al campo a tomar campo para trabajar, pero sí generan, por ejemplo, movimientos para lograr asentamientos en el conurbano, que eso sí es posible. En el conurbano ningún asentamiento toma de tierras en hecho sin la complicidad del poder político local, digo, ¿no? Eso también aquellos que han tenido alguna propiedad, que tienen tierra y se enfrentan con el poder político, después le mandan y le hacen tomar esas tierras. ¿Por qué decías una visión particular de Grabois sobre la pobreza? Y porque no son esos dirigentes piqueteros que están insertados y que vienen de este proceso, digamos, ¿no? Que conocen de fondo y que han construido movimiento desde abajo, digamos, ¿no? Generalmente estos dirigentes han salido por necesidades concretas y se han transformado en ser líder a partir de esa relación. Por lo tanto, conocen y yo tengo respeto porque muchos siguen estando en el barrio, siguen trabajando, más allá de la metodología que usan. Entonces, tienen una responsabilidad ante sus vecinos. Yo no veo que esa responsabilidad lo tenga Juan Grabois, porque Juan Grabois se puede ir cuando quiere a cualquier lado del mundo y vivir su vida tranquilamente, mientras que los que están en el barrio, los que sienten la presión de la gente, es distinto, digamos, ¿no? Como el caso de algunos dirigentes piqueteros. Raúl, te doy la bienvenida nuevamente. Te escucho ahí, te veo escuchar atentamente lo que dice Toti, te veo sentir cada una de las cosas que decía Toti, lo que veíamos, las imágenes, lo que contábamos. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te está pasando en estos momentos de la Argentina? ¿Cómo estás viendo al país? Con mucha preocupación. Además, me apabullo a todas las noticias, ¿no? Que se generan a través de esto. Se me ha ocurrido así nombrar la maldita política, porque en definitiva, esa es la culpable de que los argentinos, que somos una raza muy especial, pero siempre creo que se ha rescatado su buen corazón, su generosidad para muchas cosas. Hoy vive rodeado por el odio, más que por la llamada grieta. Prácticamente estamos cercados por eso. O sea, es muy difícil expresar el pensamiento distinto a los que muchos de ellos predican. Y me pasa una cosa muy especial. Me duele mucho porque, por ejemplo, hay muchos amigos míos, artistas como yo, que tienen la mirada distinta a la mía, pero que avanzan con una agresividad tan notoria. Y eso a mí me duele porque digo, pero ¿cómo puede ser que este muchacho, que normalmente es alguien con el cual uno ha sido o tiene contacto a través del mismo arte o se ha hecho amigo, como tengo muchos de esos amigos, ¿de qué manera? ¿Quién fue o cómo se generó esa violencia textual con las malditas redes también que hacen posible que todo esto sea un berenjenal de insultos? Eso es lo que a mí me molesta. Hasta a tal punto que los otros días, con una amiga, muy amiga mía, la conozco desde muy chiquita inclusive, y conocí, fue parte de esa familia y todo eso, le pedí, digo, espero que no estés molesta por lo que yo expresé. Vos expresaste tu apoyo a Mauricio Macri. Claro, claro, sí. Yo no es, no digamos, yo quiero una Argentina, una Argentina normal, una Argentina insertada en el mundo, una Argentina en la cual se le abren las posibilidades a todo el mundo, pero no con el odio que se genera entre sí y con la cosa de no dejar gobernar y si el partido, en este caso de Macri, está en el poder, tratar de ponerle trabas en todo sentido para gozar inclusive de su fracaso, ¿no es cierto? Esas cosas yo no entiendo, porque en definitiva no estás jorobando a un político, en este caso Macri, o todos los macristas, si no estás jorobando el país y el país y a la gente en general. Y le decías a tu amiga, me decías, espero que no te haya molestado esto que ha habido y lo que dije. Claro, pero que uno tenga que pedir disculpas o atajarse por lo... es tremendo, ¿no? Por eso yo trato de preservarme muchísimo de eso. Nunca he querido hablar políticamente hablando, porque a pesar de que toda esta manifestación que yo hice públicamente este último tiempo no fue... la devolución no fue tan grave como yo pensé en su momento. Sí hubo... la que me causó muchísimas gracias fue una que dice que se ha armado una nueva fórmula. La vie carrió. La vie carrió. La vie carrió es muy buena. Claro, porque por el tema de defender a la República y demás. Claro, claro. Entonces, este... Todas esas cosas es la que me preocupa a mí muchísimo. Y en lo personal te pasó, más allá de este diálogo que decías con tu amiga, ¿te pasó de gente que por ahí te empezó a mirar distinto o con el cual esta violencia por ahí verbal o textual que vos decías? Sí, hay algunos que sí, que se... Bueno, pero no, no. Generalmente son los chicos jóvenes, muchos jóvenes. Que por mi edad avanzada ya piensan que estoy senil o que... En fin, ese tipo de cosas. Pero bueno. Pero no fue tanto. Por suerte eso me reconforta porque a veces da miedo de... No tuve ningún problema en la calle, por ejemplo, en absoluto. Pero lo pensás dos veces antes de opinar, eso querés decir. Y sí, sí. Si hay que... Lamentablemente tenemos que pensarlo dos veces. Por eso dije después de esas declaraciones mías que no iba a participar más de programas políticos porque si me atacan a mí, también yo ya tengo la piel curtida, tengo 82 años, he pasado por muchas cosas, conozco la sociedad desde hace muchos años, conozco la vida del país también, de tantos años también vividos en este país, maravilloso país, castigado también por todos. Yo no sé a qué venía eso. Decías que no estabas yendo mucho a programas políticos y demás, habías tomado esa decisión. Sí. No quiero dar pie a la gente, pero porque... Decías que si me atacan a mí, no me importa, yo me cobro. Pero cuando de pronto mi hija dice, mirá papá lo que te dice, no hables más de política, y le duele, le molesta, en eso pienso. Y además también, porque uno no es una figura pública, soy un artista, gracias a Dios, popular, donde mi mensaje o lo que yo hago en un escenario llega a todos los estratos sociales y políticos en general. Entonces yo tengo que limitar, dar mi expresión, de una expresión política que puede llegar a molestarle, a no gustarle o lo que sea, a alguien que viene y que me depara su atención, que me respeta como artista. No quiero que se sientan mal o que digan, pucha, qué lástima este muchacho que está equivocado, o lo que sea, como piensa, o es medio gorila, o es medio... todo lo que está de moda ahora, cuando te endilgan algo porque no pensás como ellos. Eso es lo que a mí me preocupa, más que nada. Bueno, esperemos que esto se vaya calmando. Ahora pareciera todo lo contrario, uno ve este tipo de figuras de las cuales estamos hablando y siente que tal vez la grieta se va ensanchando un poquito más cada vez. Esperemos que esto cambie. Vamos a seguir en un ratito hablando con Raúl Lavier, vamos a seguir hablando con Toti Flores. En un rato Santi Feriti te cuenta la venganza de los intendentes contra Vidal y Marcela Pagano, las tres bombas económicas que preocupan a todos. Pero decíamos, otra información importante de la semana es el viaje sorpresivo y repentino de Cristina Fernández de Kirchner a Cuba a ver a su hija Florencia que está allí hace un tiempo. La última referencia a Grabois. Fue Juan Grabois justamente quien había dicho en un momento por Twitter, yo si fuera abogado de Florencia le recomiendo que vaya a Cuba y que se quede ahí y que no vuelva hasta después de las elecciones, había dicho en su momento Juan Grabois. Ahora están las dos allí en Cuba. Está Florencia, está Cristina y hay un pacto de silencio alrededor de todo esto. Exactamente Diego, después de las pasos del 11 de agosto Cristina Kirchner volvió a pedir autorización para viajar a Cuba y regresó pocos días antes de que se oficialicien las candidaturas que fue el 7 de septiembre, pero sorpresivamente hace dos días volvió a viajar a Cuba para visitar a su hija Florencia Kirchner. Cristina necesita autorización de la justicia porque está siendo juzgada allí por corrupción en la obra pública. ¿Qué llamó la atención? Este viaje que no estaba en agenda y que lo obligó a ella a modificar algunos actos que tenía en plena campaña electoral donde lo que está presentando básicamente es su libro Sinceramente. ¿Por qué viajó de urgencia Cristina? Una vez más, lo que adujo ante la justicia es que era por motivos personales. ¿Qué es este pacto de silencio Diego? Un acuerdo entre el Tribunal Oral Federal 5 que es el responsable de juzgar a la familia Kirchner, a Cristina Florencia y a Máximo Kirchner por lavado de dinero y la defensa de la familia Kirchner, que es el abogado Carlos Beraldi, de no brindar detalles, información ni nada referente a la salud de Florencia Kirchner. El legajo de la salud de la hija de la expresidenta está bajo reserva absoluta en los tribunales de Comodoro Pi. Por la delicadeza del tema, nadie da especificaciones sobre qué es lo que le está sucediendo. Obviamente esto habilita a muchísimas especulaciones. Varias preguntas, varias preguntas, perdóname, Luz, reflexiones sobre esto que estás contando, que es algo con poquísimos antecedentes, para no decir inédito, en la justicia. ¿Y por qué digo esto? Porque en este caso Florencia Kirchner no es la hija de Cristina, no es la hija de una expresidenta de la nación, sino que es una enjuiciada, es una persona que está primero procesada y luego enjuiciada, es decir, la causa se elevó a juicio para investigar si cometió delitos gravísimos contra el dinero del Estado argentino. Hay dos causas que recaen sobre Florencia Kirchner por lavado de dinero. Son justamente las dos causas donde se investigaron las empresas de la familia. Cualquiera de nosotros puede pedir que la justicia, que además está en una etapa de instrucción oral, donde justamente el derecho penal lo que consagra es que en la instancia de juicio oral se verbalice, se dé a publicidad, a conocimiento de toda la sociedad lo que está ocurriendo con este procesado, con este imputado, con este enjuiciado. Por eso hacemos juicios orales. Esa es justamente la necesidad del juicio oral. El pueblo en los tribunales escuchando lo que pasa. Esa es la concepción original y por qué existen los juicios orales en nuestros sistemas de derecho. Por lo tanto, la palabra secreto en este contexto es bastante extraña. Lo que sucede es que lo que plantean es que es un legajo con información delicada, es la salud de una persona que, bien vos dijiste, no es solo la hija de Cristina Kirchner, sino que es una persona que tiene dos procesamientos por lavado de dinero, tiene embargos por más de 900 millones de pesos, tiene sus cuentas embargadas, tiene sus 6 millones de dólares que la justicia le encontró en un banco, están bajo custodia judicial. Este es el contexto que tiene que afrontar Florencia Kirchner. Sí, la justicia pone fecha para el inicio del juicio, algo que todavía no hizo. Pero, ¿qué hizo esta semana el Tribunal Oral Federal 5? Pidió un informe actualizado del Estado de Salud de Florencia Kirchner. Yo no estoy pidiendo detalles, pero sí que el juzgado, el tribunal en este caso, y la sociedad argentina sepa más o menos de qué se trata, porque hasta ahora la información que hay es tan escueta, es tan poquita, y en su momento hasta la propia justicia la terminó cuestionando, que no se termina de entender bien si es necesario o no la presencia de Florencia Kirchner fuera del país. Esto tendría que quedar clarísimo desde el minuto uno, ya tendría que estar aclarado. Lo que sucede en este caso, como vos planteabas, es que lo primero que sucedió es que Florencia Kirchner pidió autorización para viajar a Cuba en marzo. Desde marzo, Florencia Kirchner no regresó al país. ¿Qué dijo? La defensa no tiene un Estado de Salud que le permita viajar en avión y regresar a la Argentina. Esto fue lo primero que desataron muchísimos interrogantes en el tribunal y fueron pidiendo certificados médicos, exámenes, estudios que se le fueron realizando allí en Cuba. El propio Camilo Vaca Narvaja, la expareja y padre de la hija que tuvo con Florencia Kirchner, dijo que ella estaba muy grave, que estaba con un cuadro delicado, pero no hubo más información oficial presentada ante la justicia. Y esto es lo que el tribunal le dijo esta semana al abogado de Florencia Kirchner. Seguramente aprovechando que Cristina Kirchner está allí en Cuba, que traiga el último informe médico y un par de constancias que no se aportaron aún al legajo de la salud de Florencia Kirchner. Muy bien. Máximo Kirchner no viajó. Eso también ha llamado la atención del entorno, porque sí fue Cristina varias veces a visitar a Florencia, pero Máximo Kirchner, su hermano, no viajó nunca a Cuba. Insisto, no se trata de una cuestión de detalle, de intimidad, no se trata de una cuestión de morbo, se trata de honrar la igualdad ante la ley y honrar la instancia de juicio oral en la cual, si hay un imputado procesado, tenga el apellido que tenga, tenga el linaje que tenga, y no está en el país en el momento del requerimiento de la justicia, debe constatarlo y debe justamente justificarlo de manera cabal ante la justicia para que no haya ningún tipo de dudas. En un rato Santiago Fioriti nos cuenta la venganza de los intendentes contra María Eugenia Vidal y Marcela Pagano, las tres bombas económicas, tres bombas económicas que preocupan a todos. Quiero hacer un juego con los dos invitados, un juego que es muy nuevo en la televisión, lo inventamos nosotros, Ping Pong se llama, nosotros le vamos a mostrar una foto de algunos referentes de la política, uno puede opinar y decirle alguna palabrita y decirle lo que quiera, para ir conociendo un poco la mirada de cada uno. Arranco con el Totti, que tiene más experiencia en la política, así le rompemos un poquito el hielo a Raúl, que ya está ahí agarrándose en la silla. A ver, obviamente la idea no es incomodarte, Raúl, de lo que no quieras podés no hablar. Vamos con la primera de las fotos, a ver si la tienen, ahí está. Alberto Fernández, Totti, candidato a presidente, el más votado en las últimas elecciones, 49.49% de los votos sacó Alberto Fernández. ¿Qué opinión tenés sobre él? Para mí es una persona que es cínica, que dice cosas que después sabe que no lo puede sostener y que, bueno, ha transitado caminos diferentes demostrando esto. Raúl, ¿tenés alguna opinión? ¿Quieres darla? Sí, también opino exactamente lo mismo, porque ya conocemos un poco de todo el pasado, como se expresaba no hace mucho tiempo, o durante mucho tiempo, de su pensamiento con respecto a la señora Kirchner. Y no sé cómo va a poder manejar una maquinaria tan difícil como es la cámpora, o como inclusive todo esto que ustedes están especulando con respecto a estos actos sociales, que le están poniendo un cerco o lo están apuntando por decir, ojo, no metas la pata. Interesante la reflexión también de Raúl. La segunda cara, a ver, del otro lado, vamos al otro candidato. Mauricio Macri, candidato y presidente. Las dos cosas al mismo tiempo. Toti. Para mí es el líder que la Argentina necesitaba para poder domar las cuestiones económicas. Hubo situaciones donde ya se hubieran llevado puesto al presidente, sin embargo, supo tener la templanza para poder seguir manteniéndose. Así que a mí me parece que de esta situación difícil sale un liderazgo para Argentina realmente importante. Muy bien. Raúl, Mauricio Macri. Bueno, yo con Mauricio tenemos un contacto, por supuesto, hace muchos años. Y siempre me... Para mí ha sido una persona muy íntegra en todo sentido. Y por eso yo confié también, confío en eso. Porque además hubo... hubo... hubo dos cosas fundamentales. Uno, su presidencia en Boca, en un... ¿Sabes lo que es manejar un equipo con todos los vicios que tiene a su alrededor? Y que lo sacó adelante. Y otro, la ciudad. Su liderazgo en la ciudad hizo que de pronto hoy sea esta una ciudad realmente una de las ciudades más lindas del mundo. Por eso yo siempre dije, ¿por qué no le damos la oportunidad de que se juegue y que le den el tiempo? Porque en tres años y medio o cuatro que duran una... No creo que sea fácil sacar adelante lo que tenía y lo que tiene el país metido dentro de estos últimos que todo el mundo conoce. ¿Cómo quedaron las arcas de este país? Así que por eso sigo pensando que habría que dar una posibilidad más. ¿Cuántos años de gobierno ha tenido el gobierno anterior, por ejemplo? Y a veces no están... hay mucha gente que no está conforme con su... con su... digamos con su presidencia. Y sin embargo, hoy está a punto de tal vez de regresar. Esas son cosas que no se entienden demasiado. Vamos a la siguiente foto, Toti. Y atención, la otra integrante de la fórmula ganadora, Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que ha demostrado, estando en el gobierno, que es una persona que no tiene límites con relación a su necesidad de poder. Y eso le ha hecho un daño muy grande a la Argentina. Es decir, tener una presidenta que tenga esa actitud no genera confianza en nadie. Y todos los que de alguna manera están cerca de ellos abonan esa posibilidad. Y saben de que cualquier cosa que se lo ponga puede tener castigos que son importantes. Raúl, ¿tienes opinión? Bueno, yo creo que ella es una persona, una política. Porque las expresiones que tiene muchas veces saben manejar los tiempos y saben manejar y dónde ir, dónde dirigirse para que la aplaudan. Pero también se ve que es una señora con una soberbia muy especial. Está demostrado cuando no entregó los tributos a un presidente electo democráticamente. Y además sembró como minas en todas las instituciones para que en algún momento todo eso molestara a la presidencia del gobierno que le ganó las elecciones. Hay muchísima información todavía. Está la venganza de los intendentes contra Vidal. Están las tres bombas económicas que tiene Marcela Pagano y que preocupan a todos antes de diciembre. Y seguimos con el ping-pong. Tengo acá una cantidad de personajes para preguntarle. No sé si adelantarlo o no. Si lo adelanto le quito sorpresa, ¿no? Te tenés que quedar entonces. Una, una, una. Dame una. Una sola. Dame una foto, la que te pedí recién. Dame la foto, pero la respondemos después de la pausa. Mirá, el Papa Francisco, el Papa Francisco. Después de la pausa, Toti Flores, Raúl Avivé y los chicos acá te cuentan todo. Quedate, dale. Muy bien, seguimos acá. Qué honor, qué lujo. Me encanta tenerlo acá, Raúl. Me dan ganas de cantar balada para un loco. A mí me gusta, como dice la dama, esas tardecitas de Buenos Aires. Bueno, en un rato tal vez nos damos el gustito acá. Vienen bien esas, las callecitas de Buenos Aires. Tienen ese qué sé yo, ¿viste? Muy bien, yo me copo, ¿viste? Te subo y no hablo de lo que tengo que hablar. Había quedado pendiente el ping-pong, ¿eh? Papa Francisco, la foto. En un rato, Toti Flores te dice lo que piensa del Papa. Raúl Avivé lo mismo. Después viene Vidal. Hay un montón de imágenes que vamos a ir charlando con nuestros invitados. Pero, Marcela Pagano, las tres bombas de la economía. Las tres bombas de la economía antes del 10 de diciembre. Marce, vamos. Sí, bueno, a ver, hay una realidad. Hay economistas que están jugando de un lado y del otro. Y que de alguna manera asesoran tanto al gobierno, eventualmente si pudiera revertir la situación de las PASO y ganar en las elecciones. Pero también, ante la eventualidad de que gane Fernández, la fórmula Fernández-Fernández, también se están reuniendo con ellos. De ahí surgen estas bombas, que son inquietudes de las dos fórmulas presidenciales hoy. De los Fernández-Fernández y también de Cambiemos. Y vamos a empezar por la primera, el dólar y el cepo. ¿Por qué? Porque ambas partes, ambos equipos económicos, coinciden que con cepo cambiario no hay crecimiento. Te digo, dentro de puertas adentro del kirchnerismo, dicen, el mea culpa que hicimos es que el cepo cambiario se hizo mal y no funcionó en 2011. Con lo cual, creen que las restricciones cambiarias actuales se tienen que levantar de manera inmediata. ¿Por dónde se empezaría? Por la quita de la restricción a la compra de dólares para los ahorristas. Hay 3 millones de argentinos que tienen la posibilidad de comprar dólares por mes, son pocos, pero solo el 2% puede comprar más de 10.000 dólares por mes, que es el límite que está impuesto hoy. Eso es lo primero que se levanta. Después vendrían restricciones, restricciones para el capital golondrina que entra y sale, y lo último que se va a levantar, y eso coincide en todos, es la obligación a liquidar los dólares para que haya más oferta por parte del campo. Vamos a la segunda inquietud. Segunda bomba. Esto que hay que solucionarlo y que va a ser muy complicado, que tiene que ver con la inflación, porque ¿qué pasa? Hay un montón de medidas que anunció el gobierno después de las PASO de emergencia, cuya vigencia termina en diciembre. Por ejemplo, la quita del IVA, que hizo alivianar la inflación de alimentos, que aún así está en un nivel elevado. Lo vimos hoy con la inflación que dio a conocer el IPC, el INDEC, con un 4,5 de inflación en alimentos en agosto. Eso hace que, de alguna manera, la próxima gestión tenga que encarar un horizonte de previsibilidad. Lo que se está pensando es tratar de extender ese tipo de medidas y también el congelamiento de los servicios. Y de ahí vamos con la que sigue, que tiene que ver con la deuda y con el Fondo Monetario. Porque si te decía que esas medidas son medidas que cualquier gestión va a tener que considerar, al menos estirar un poquito, la negociación dura va a estar con el Fondo Monetario. Porque es tu principal prestamista y quiere, por ejemplo, que ya empieces a aumentar y actualizar las tarifas de servicios, que regularices el mercado de combustibles, que no vayas a un déficit nuevamente, sino que por lo pronto tengas superávit. Y todo esto en una situación de vulnerabilidad social es muy diferente y muy distinto a lo que tendría que hacer el próximo gobierno en principio en el primer trimestre. Dicen en el mercado, en Wall Street, sea cual fuere, el próximo ministro de Economía tiene que solucionar esto del reperfilamiento, amigarse con el mercado para salir a colocar deuda y sacarse de encima el vencimiento grosso que hay en 2021 con el Fondo Monetario. Muy bien. Groso no lo dicen los inversionistas. Así te lo dicen, pero en inglés. Antes del ping-pong, bombita del señor Fioriti quiere ir ahí y meter la cuchera, dígame. Sí, porque Marcela dice que hay economistas que se reúnen con Alberto Fernández y con Mauricio Macri. Voy a dar un nombre, a alguno le va a doler un poco la cabeza, con esto, Carlos Melconian. ¿Melconian? Melconian, hombre de consulta de Mauricio Macri, pudo ser ministro o no lo fue, es amigo de Mauricio Macri, pero también habla con Alberto Fernández. Muy bien, es importantísima esta información que tira Santiago. Presenta un libro ahora el martes que viene Melconian. Uno que formó parte del gabinete de ministros que parece que también quisiera aterrizar en una pista peronista. ¿Tenés nombre? Empieza con A y estuvo como cábala en este programa, en el primer programa que tuvimos. Bueno, Alfonso Prat-Gay, decílo ya, es cuestión de ir a buscar, es cuestión de ir a buscar el primer programa. Bueno, eso dicen. Y Alfonso Prat-Gay. Bueno, y después otro día vamos a hablar quién va a ser el presidente del Banco Central. Alfonso Prat-Gay, al final tienen un montón de información, me la tienen por el término del programa. Porque eso no es un programa lleno de información, minuto a minuto. Vamos con el ping-pong, chicos. A ver, Papa Francisco, la foto para Toti Flores, también para Raúl Lavier. Papa Francisco, Toti, vamos. Sí, creo que es argentino y tiene un gran liderazgo a nivel mundial en cuanto a la tarea como religioso. Y lo que no me gusta es cuando se mete en la política argentina desde un lugar de enorme poder que tiene y que muchas veces son equivocadas. Raúl. Cuando yo iba en auto, cuando de pronto anuncian que se había elegido el Papa y dieron el nombre del Cardenal Bergoglio, sin necesidad de nada ni pensión, que empezaron a correr las lágrimas por mis ojos y dije, qué bien, qué buena noticia para la Argentina. Y posteriormente esas lágrimas se fueron retrayendo. Porque yo estoy también de acuerdo con él cuando una figura de esta dimensión se mete en las políticas de un país y sobre todo el país de él, apoyando una parte y no escuchando a los otros. Creo que no le está haciendo un beneficio. Y yo lo conocí, lo conocí al Cardenal Bergoglio. Siempre me he despertado un gran respeto por su persona, lógicamente, por su investidura, pero creo que se está equivocando muchísimo políticamente. Gracias a los dos por venir, Toti, Raúl. Un placer haberlos tenido en este programa. Un día venís a cabo la radio y cantamos, nada más. Pero con mucho gusto. Valar por un loco, honrar la vida. No vas a tener que gastar nada para ir a Cocomix, fuiste a ver a los Rolling Stones. Mirá cómo me tira data. Mirá cómo tira data del corte. Raúl, sos un genio, te admiro muchísimo. Gracias por estar acá, de verdad. Gracias, querido. Un beso enorme. Y Toti también, gran laburo lo que haces. Nos encanta tenerte en este programa. No se vayan, queda muchísima información. Ya vieron, empiezan a hablar, empieza a surgir la información. Después de la pausa hay mucho más. Quédate, dale. Muy bien, nos estamos despidiendo, señores. Se está terminando este programa, como siempre pasados. Quédense con La Roja. Hay grandes amigos y gran programa que se viene. Santi y los intendentes que se quieren vengar de Vidal, vamos. Bueno, en realidad lo que quieren hacer es una campaña paralela para pedir el corte de boleta y poder ganar su municipio. Hay muchos intendentes, pero los principales, el de Morón, Ramiro Taglia Ferro, ex marido. ¡El ex marido de Vidal! Eso es una verdadera traición. Sí, perdió por 8 puntos con Lucas Gui. 3 de febrero, Diego Valenzuela, que va por la reelección. Sí. Perdió por 14 puntos. Difícil para Diego. En Lanús, Grindetti, a quien le reconoce una buena gestión, perdió con el frente de todos, en este caso con De Petri. Perdió por muchos puntos, pero dice que va a ganar. Sí, exactamente. Y en Quilmes, Martín Emo Molina también llamó, ya sin ningún tipo de inhibición, al corte de boleta para intentar ganarle a Mayra, la candidata Mayra Mendoza, la candidata de la Cámpora, que probablemente sea la próxima intendente de Quilmes. Muy bien, es impresionante. Hay gente de Quilmes que está escuchando. Nos estamos yendo, perdón, pasadísimos. Quédense con La Rosca, gran programa. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Gracias, chicos. Nos encontramos la semana que viene, jueves a las 22, acá. Ya somos grandes. Chau. 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 ¡Gracias!